¿Qué es la intervención de la Comisión Nacional de Patrimonio? ...haciendo referencia a personajes de la historia local que están vinculados al proceso histórico y que consideramos que debido al uso cotidiano que hacemos de esos nombres, se va perdiendo un poco el sentido simbólico que tienen. Y la idea es esa, rescatar los sentidos simbólicos, promover también, porque hay calles de libertad que todavía no tienen nombre, entonces promover desde el colectivo la apropiación de esos espacios simbólicos en los que se transforman las calles y espacios conmemorativos en los que se transforman las calles cuando son designadas por un nombre. Entonces la idea es que estos dispositivos nos permitan hacer un recorrido por los procesos históricos locales. Y referenciarnos también, porque son formas de seleccionar del pasado elementos que forman parte de nuestra identidad. En muchos de esos nombres nosotros podemos hacer un recorrido desde los procesos fundacionales de la ciudad, con Carlos Clausoles, hasta procesos bastante interesantes de designación de calles que se han hecho en los últimos años, que van desde el 91 al 2004, que son las últimas designaciones. Va a ser 16 horas, bueno, es puntual, por lo que tengo entendido, así que la gente, bueno, quizás venir un ratito antes también para poder escuchar toda la presentación. Exacto, escuchar y participar, porque no hemos concluido la presentación, o sea la investigación, lo que hacemos es presentarlo, sí tenemos el apoyo del municipio de Libertad, que se ha visto interesado en el proyecto. Entonces, no solo venir e interesarse, sino también acercarse y participar. Algunos ya han colaborado y se han ido enterando y han venido a traer información. Como decíamos, muchos de esos personajes son contemporáneos, son de las últimas décadas del siglo XX, entonces son conocidos, hay familiares, hay gente que se puede acercar también para aportar. Entonces, no, se entiende que además de la presentación del proyecto, es una convocatoria colectiva para participar, para integrarse, está abierta la comunidad. 16 horas. 16 horas. Hablamos también desde el punto de vista turístico, quizás, bueno, un visitante que llegue a Libertad luego de este proyecto, con las intervenciones, va a poder también conocer un poco de la identidad, tener respuestas del lugar de la ciudad de Libertad. Sí, tal cual, porque podría acercarse a todo el proceso, incluso lo urbanístico, porque nosotros tenemos que, a medida que se ha ido desarrollando la ciudad, también se han ido fundando barrios nuevos, se han ido generando y ahí se han ido también designando. Entonces, abarca, es un aspecto importante, todos los barrios de la ciudad. Y un turista podría perfectamente tener ese plus de una especie de recorrido histórico por la ciudad, o de itinerario histórico cultural por la ciudad. Que un dato que recién yo no mencionaba, es que también pretendemos que en esas intervenciones, estén rescate de los nombres que tuvieron anteriormente en las calles, no porque se han ido resignificando, se han ido renombrando, ¿bien? Y, por ejemplo, la curiosidad de los nombres fundacionales que tenían estas calles, meses del año, y que eso estaba olvidado, pero que en su momento también formó parte de lo que era el colectivo inicial de la ciudad. Entonces, sí, claro, podría ser, desde los dos aspectos, desde el aspecto local de la reafirmación de la identidad local y de la apropiación, desde lo local, para mostrarnos a los visitantes, claro que sí. ¿Qué idea tienen de cómo hacer las intervenciones? ¿Con algún tipo de cartelería? Sí, serían dispositivos, ¿no? Estamos en etapa de investigación, la idea inicial, previa, es eso, dispositivos que, unidos a los carteles de las calles, o a los soportes que tienen las calles, darían una información breve, pero sustanciosa, como para realizar ese rescate. Algún dato biográfico, pero a ese dato biográfico también incluir aquellos aspectos que rescatamos de valores o acciones, porque están contenidas esas también, ¿no? En esos nombres están contenidos valores o acciones de esos protagonistas históricos en los que nosotros hoy, como comunidad, nos sentimos representados, ¿no? Y por eso los rescatamos. Bueno, así que invitar 16 horas el sábado, toda aquella persona que, bueno, que quiera quizás venir, participar y quizás aportar también, ¿no? Exacto, exacto, ambas dos cosas, acá en el local de la Escuela Técnica Libertad. Es un proyecto que presentan los alumnos de tercer año de turismo, específicamente, aunque los alumnos de segundo tomarán la aposta, ¿no?, de la investigación, porque tercero ya está egresando este año, y lo que nos quede por concluir, segundo tomarán la aposta el año que viene, ¿no?